Y échale bonito mi Cervantes Show, que se oigan esos mentales Yo bajaron de la sierra, a ese caballero serrero Y estando acá por mi tierra, dejó de ser pajarero Y aunque me vio mucha guerra, lo hice veloz y ligero Le puse el nombre de Apache, nomás porque fui su dueño Y estando frente a Cervantes, bailaba un son navagueño Era un caballo a Sabache, de gran perfil aguileño Un gran revolucionario, al viento aventó un disparo Me dijo compro el caballo, no le hace que sea muy caro Lo quiero para mi gallo, llamado Joaquín Amaro Al gran revolucionario, yo le vendí mi caballo No hubo ningún comentario, lo vi partir como rayo Pero el gran divisionario, notó en la compra mi fallo Peleando en pro de Madero, Amaro, triunfa y conquista Apache llegaba entero, llevando al jefe villista En la batalla ligero, borrándose de mi vista Adiós general Amaro, usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es caro, y yo le suspiro y lloro Apache es un guapo errado, con cuatro pezuñas de oro